Esa noche cambiará mi vida Y yo le dije que si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Y si un día se ha sentido enamorada, no, no digas que le quieres, cállalo Y yo le dije que si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí, vengo yo a esta fiesta con un CCT Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos, CCT Y en esta noche me siento contenta Y en esta noche, en esta noche Aparecido lo que yo esperaba Aparecido, aparecido Y no se parecía nada a él Y me ha mirado por los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad No, no digas que le quieres, cállalo Y me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira porque, hago yo esta fiesta y me lo ponen Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Esta fiesta la que de su amor ¡Gracias! ¡Gracias!